Cuando uno domina y no termina siendo contundente contra un equipo como el Barcelona con tanto dominio del equipo en la primera etapa y con tantas instrucciones que tuvimos ahí tomamos un primer tiempo 1-1 con el gol final del Leo y que nos hubo una sensación de que hicimos un montón de cosas y no pudimos lograr sacar ventaja después el segundo tiempo, estimo que se partió mucho y ese haberse partido en los 25 primeros minutos favoreció mucho a Barcelona, este es mi vuelta que se propuso y en el final lo fuimos a buscar, estuvimos siempre en el partido pero lamentablemente no pudimos conseguir lo que imaginábamos que podía pasar